Una inmensa tristeza embarga el corazón de Carmen Salinas, quien envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales por el descanso eterno de su sobrino, quien abandonó este plano físico el día lunes. De luto nuestra querida Carmen Salinas, una pérdida dolorosa en su vida. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Hoy traemos esta triste noticia de Carmen Salinas. Sabemos que es una situación actual difícil la que estamos viviendo con esta crisis sanitaria a nivel mundial. Y pues bueno, a eso agréguenle perder a un ser querido, de verdad, la debe estar pasando fatal, fatal Carmen Salinas. Vamos a ver el mensaje que dejó en su Instagram, ¿quién fue el que falleció? En este caso dice, con profunda tristeza. Les quiero informar que en la madrugada, para amanecer hoy lunes 27 de julio, falleció mi adorado sobrino, Sergio Salinas González, en un infarto fulminante, en nuestra querida tierra de Torreón, Coahuila. Él es el hijo de mi adorado hermano, Roberto Salinas Lozano, y de mi inolvidable cuñada, Lupita González de Salinas. Mi hermoso sobrino falleció a los 50 años de edad. Abrazo con todo mi amor a mi querido hermano y a los hermanos de Sergio. Ayúdenme a pedir por su eterno descanso. Estoy muy triste y siempre recordaré a mi guarito lindo, Carmen Salinas. Qué triste, mis amigos, la verdad, esta situación. Y pues menos que te esperas que tu sobrino, tu hijo, tu hermano, se va a dormir y de pronto, pum, a la mañana siguiente ya no está más contigo, ya no está más con vida. Y muere de un infarto así, de un segundo a otro, ¿no? Actualmente están habiendo muchos fallecimientos por la afección respiratoria que nos ataca actualmente a nivel mundial. Pero bueno, esto todavía fue más inesperado, lamentablemente. No sé cuántos de ustedes, mis amigos, haya pasado por algo así, que se haya ido a dormir. Y al día siguiente, pues ya, desapareció la persona que amas, ¿no? Que ya no está aquí y ya no va a seguir y pues ya no la vas a seguir abrazando o conviviendo con ella y el extrañar. Todo eso debe ser lo más horrible del mundo. Así que pues un abrazo para ti, virtual, desde aquí, si tuviste que pasar por eso. Ponme en comentarios cómo atravesaste una situación así. Pero bueno, esto nos da una lección, mis amigos, de que no tenemos la vida comprada. De que la vida ha cambiado un segundo a otro. Así que busquen no estar peleados con la gente que aman. No se guarden cosas que tengan que decir para que pues puedan. Si alguien, tocamos madera, si alguien fallece cerca de ustedes, pues puedan, por lo menos ustedes, estar tranquilos. De que supo lo que ustedes querían decirle. De que se fue sabiendo que tú lo amaste mucho, que lo querías mucho. Y pues bueno, no te quedes con ese rencor o esa como, no sé, como intención de haberle querido decir algo y no poder. De verdad, siempre es lo que me hace pensar. Cuando alguien fallece, eso, ¿no? Dije como de, dije lo suficientemente que lo quiero. Dije lo suficientemente lo importante que es para mí. Así que pues bueno, después de esta noticia, si te inspira un poco a ir a escribirle, a mandarle un mensajito a esa persona. Que pues que tanto quieres y que tal vez no perdonaste o que tal vez no le has dicho lo mucho que la amas. Este es el momento adecuado. Nuestro sentido y más grande pésame para Carmen Salinas por esta pérdida dolorosa. Y pues que descanse en paz, Sergio. Si te gustó esta noticia, dale like al canal. No olvides ponerme en tus comentarios tu opinión. Y también suscribirte para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.